Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, yo siempre toco y vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, tú y yo, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, oye, shorty, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla, ¿cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla, Me recorre tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser unido. Me recorre tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser unido. Vete quitando la ropa y bbete dos litros de rumbo que es lo que me prometiste. Voy con yúgamelo como quiero que te ponga bruta. Una noticia que también atención porque muchas personas a lo mejor que carecen de educación pueden aprender un poquito y no tenemos el espíritu de Jackie Núñez del risco adentro. Cultura con sabrosura. Y la última vez lo hicimos con el ñame de Luz García. Ahora le tocó otro ñame. Exacto. Vean en esta oportunidad y escuchen cuando entrevistan a Juliana y chequean la metida de pata que dio. ¡Oh, ignorancia! Vamos a darle el beneficio de la duda. Aunque si meto la pata para mí es más fácil asumirlo que me digan ignorante. Pero veamos. Hijos de sea Juliana. Sí, y tú sabes que he pensado tanto porque me gustaría tener gemelitos. ¡Ay, yo también! Bueno, aquí no me tengo uno, pero después el segundo parto puede ser dos. Pero te digo que yo no tengo ningún familiar que haya tenido ningún tipo de patología de eso. De patología de eso. De patología de eso. De gemelo ni nada. Pero eso como que... Ya va, espérense. Recuerden que los patos ponen muchos huevos. Entonces, una patología puede ser aquella situación por la que un pato puede poner varios huevos. Mira, atención, ven acá, mira, Juliana. O'Neill, te presentaste en fogo y te amé, de verdad, porque hiciste un chomón bonito con idioma. Pero muy chulo. Pero ahora yo te voy a decir algo, mira. Cuando uno no realmente... Cuando uno desconoce, ¿verdad? Algún tema, uno trata de evadirlo. ¿Cómo es posible que tú hayas dicho que tener mellizos es una patología? ¿Tú sabes lo que significa patología? Profesor, por favor. Aquí está. Tengo acá. La patología es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en los humanos. Páralo. Ella quiso decir que tener mellizos es tener anormales, enfermos. Y puede quedar enfermo o algo así. Y que tiene que tratarse, ¿verdad? Este, con un profesional, porque va a tener dobofe. Entonces, de forma más específica, esta disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales subyacentes de la enfermedad. Ella no entendió nada de eso. Dice, la patología se utiliza herramientas moleculares microbiológicas, inmunológicas. José, José, la patología es realmente el estudio de las enfermedades. No hay que meterse más con eso porque no hay que ser médico para explicarlo. Lo que me molesta realmente es que, primero... Señores, primero. Pamela Suárez no se dio cuenta. Ya va, un momento. Pamela Suárez no se dio cuenta. No se dio cuenta porque tampoco sabe lo que es patología. Ok, te lo voy a decir sinceramente. Yo no tengo el pelo rubio porque en mi familia nunca ha existido esa patología de gente rubia atrás. Y tengo los ojos azules por esa razón. En cambio, José Ángel tiene los ojos verdes porque su mamá tiene la patología de los ojos verdes. Correcto. Mira, yo te voy a decir una cosa. El papá de Enrique tenía la patología de que era muy barbudo y por eso él es barbudo. Correcto. Yo soy blanco, pelo bueno, pero en mi caso no hay ningún caso de esa patología. Creo que se confundió, Enrique. Tú eres muy blanca porque en tu familia no hay una patología de gente morena. No, ella quiso decir genética y lo confundió con pedagogía, aunque son muy diferentes. No, mi familia no es la tendencia. O la tendencia. No hay ningún caso de que existan mellizos. No, ya va. Pero es que mira, yo soy pájaro porque tengo una patología. No, en mi caso no hay esa patología. Le pasó como a Karina, a Sabrina y a Evelyn Díaz cuando una ñame, Caterine Escaño, en el Mi República Dominicana 2007, recuerdo. Por allí dijo un ñame de Juan Pablo Duarte que descubrió Hispanoamérica y ella dijo, claro que sí, tres brutas más. No, pero te digo una cosa. ¿Y lo riquieron? No, mire, cuando tú entrevistas a alguien, y en este caso me voy a poner en el lugar de Pamela Suelta. Cuando entrevistas a alguien y te das cuenta que mete la pata de esa manera, realmente la función es corregir. Eso no significa, Pamela, que ni seas ni grosera, ni seas antipática, ni seas arrolladora. Simplemente corregir. ¿Por qué? Y ella es quedar bien también. Porque, exactamente, tu programa se vende como que debes educar, como que debe... el mareo que tú has hecho. Entonces, al túnel de esa parte... Los patos ponen varios huevos y ella se refería a eso. Antes de pausar, antes de pausar, escúchame. Una patología, señores. En Juan María C, la estaba viendo el día pasado con la niña. A pasarnos de la raya, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Me siempre está jugando pa' la playa, a pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Choy, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Ves, recorre tu mate de barco, yo tengo lo mismo y barro sin permiso, porque vamos a ser un libro. Ves, recorre tu contrato, porque yo tengo lo mismo y barro sin permiso, porque vamos a ser un libro. Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumo, que es lo que me prometiste. Hoy con you, cámelo, como quiero que te ponga bruta, ponte violenta.